... ¿Qué tal? Muy buenos días, señoras, señores. Continuamos en este mirador del verano ya en la última hora de este programa que les estamos ofreciendo durante todo el verano, durante los meses de julio y agosto. Desde esta casa, Onda Cádiz Radio y Televisión, desde bien tempranito, las 10 de la mañana y como les digo, ha estado con ustedes mi compañera Manoli Lemos, se ha reincorporado nuestro compañero Juan Muñoz y me quedo yo este ratito hasta el final con ustedes para abordar diferentes asuntos interesantes. Fíjense lo que les voy a contar y marquen esta fecha en el calendario, 21 de septiembre. Desde el sindicato CGT se hace un llamamiento al colectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio para acudir en pañales, lo van a entender enseguida, a las plazas de los ayuntamientos de las diferentes localidades de nuestra comunidad autónoma. Protestan bajo el lema, las administraciones públicas nos dejan en pañales. Vamos a hablar sobre este asunto y lo vamos a hacer con la responsable de comunicación del SAT en Andalucía, Ana Richarte, a la que saludamos. Muy buenos días, Ana. Buenos días. Buenos días. Bienvenida al Mirador del Verano. Encantadísima de saludarte y de tenerte con nosotros, Ana, en los próximos minutos. Bueno, he hecho un pequeño resumen del tema en el que vamos a abundar en los próximos minutos. Y el lema está claro, las administraciones públicas nos dejan en pañales. Por eso pedís a todos los colectivos, al colectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio y de nuestra comunidad autónoma a que se calcen unos pañales y vayan a la plaza de los ayuntamientos. Exactamente. El lema creo que es muy significativo porque, de hecho, los pañales forman parte de nuestro sector, de nuestro colectivo. Prácticamente es un hecho que, bueno, ya todo el mundo sabe que trabajamos con dependientes. Habitualmente usan pañales. Y también era significativo porque realmente es así como nos sentimos. Nos sentimos desprotegidas por las administraciones públicas, por las empresas. Y era una forma de... Yo creo que a modo de protesta bastante significativo. Entonces, sí, desde aquí llamamos a todo el colectivo que el 21 de septiembre se va a convocar en los ayuntamientos o en las administraciones que le competan, cada uno en su comunidad autónoma, y los invitamos a que vayan con pañales. Vamos a... Así tal cual. Nos reímos. Bueno, nos da la risa por el tema del pañal, pero no hay ninguna gracia en esto. No, no para nada. Porque vosotros no salís a la calle de forma voluntaria, sino por una situación, una circunstancia que es la que está atravesando el colectivo de trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadoras, porque es un colectivo muy feminizado de ayuda domiciliaria, con unas condiciones que no son nada halagüeñas. Voy a dar algunos datos para que la gente se haga una idea de la cantidad de dependientes que hay en Andalucía. Lo tengo por aquí apuntado para que no se me olvidara, Ana. En Andalucía, fecha de 30 de junio de este año, hay 136.178 personas beneficiarias de este servicio, lo que supone, fíjense, más del 45% del servicio a nivel nacional. Yo no sé si tenéis cuantificado cuántos trabajadores y trabajadoras de la dependencia existen en nuestra comunidad autónoma ahora mismo. Pues en Andalucía te puedo decir que los datos son de 30.000 trabajadoras, por ahí vamos. También hago referencia a esto último que acabas de decir, que muchos dependientes, esta es una de las reivindicaciones que llevamos en esta protesta, que muchos dependientes mueren en esa lista de esperas interminables en la que pasan a ser un número. Si una vez valorados no reciben este servicio, que hemos dejado claro en plena pandemia, que es esencial. Y bueno, sí, somos esenciales, pero realmente no estamos valoradas, no estamos profesionalizadas, pero a los efectos no nos dan el valor que tenemos. Efectivamente, sois un servicio que está encuadrado dentro de los esenciales, lo habéis sido durante la pandemia, pero lo seguís siendo, o sea, antes y después de la pandemia. Sin embargo, y como tú bien has dicho, Ana, no contáis con reconocimiento profesional como personal sociosanitario y tampoco se os respeta las condiciones mínimas de seguridad y de salud. Precisamente por eso vais a salir a la calle el próximo día 21 para reivindicar todo esto y mucho más, ¿verdad? Porque está el colectivo en una situación de extrema precariedad, es lo que denunciáis desde CGT. Exacto, de extrema precariedad, bueno, de todas las reivindicaciones que llevamos, que ya algunas ya sabéis, es una también que tenemos aquí, el IPC del 2021, el 6,5%, actualmente, aún siendo demandado por diferentes colectivos, plataformas y demás, pues no se nos, no sé, a día de hoy no se nos ha reconocido ese 6,5%. O sea, ellos reconocen que sí, que nos deben por ley, pero juegan con los tiempos y lo recurren y en ese, en ese, en ese estamos. A día de hoy, a nivel estatal, nos ha cobrado ese 6,5% que además reconocen que realmente nos pertenece por ley. Sí, es una de las cosas que llevamos. Otra de las denuncias. Después llevamos, sí. Sí, continúa Ana, discúlpame. No, 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 perdona Ana, también es que quiero decir tantas cosas. Yo lo sé, lo sé. Una de las cosas que llevamos, por ejemplo, ahora que el gobierno está poniendo sobre la mesa de diferentes colectivos, le va a dar la jubilación a partir de los 60, pues queremos también que nosotros entremos dentro de esos colectivos y que nos den esa, hombre, no es un beneficio, todo el mundo sabe que el SA termina siempre con daños musculoesqueléticos irreversibles y que todas las compañeras aquí, sería imposible tirar de una silla de ruedas con 60 años. Totalmente. Debido a los daños musculoesqueléticos que todas sabemos que acarreamos en el tiempo. Entonces queremos que se nos adelante la edad de jubilación. Es que es una profesión, Ana, muy desconocida para muchas personas que nos están viendo porque supone un trabajo físico, evidentemente, pero también un trabajo mental porque tenéis que compatibilizar vuestra vida con esas personas dependientes, con las que establecéis lazos y con vuestra familia. O sea, es muy complicado, llega a ser complicado. Y es complicado porque además no hay conciliación familiar. Exacto. Hay compañeras que están todo el día en la calle para llevar un mísero suerdo de 400, 500 euros y a lo mejor tienen turno partido y están a jornada de a tres y están en la calle para llevar un mísero. Y además lo que vuelvo a repetir es que si no te da ni siquiera opción a pluriemplearte porque no tienes tiempo, tú no llevas un suerdo decente a casa. Eso es una cosa que también llevamos, por supuesto, y siempre reivindicando que estemos a manos de empresas públicas, que no queremos ser funcionarias, que nada más lejos, que queremos estar a manos de empresas públicas y que se terminen ya las contratas y subcontratas que nos tienen totalmente precarizadas. Precisamente cuando te he interrumpido antes, de ese tema era del que quería hablar, porque el servicio municipal, el SAT, que está mayoritariamente puesto en manos de empresas privadas que según CGT se están lucrando con la dependencia. Exactamente. Poco les importa el servicio que se está prestando al dependiente y mucho menos las condiciones en las que trabajamos. Eso ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, ahora en plena pandemia, que todavía no es que haya mejorado mucho la cosa, pero si estábamos totalmente desprovistas de EPI, de EPI homologados, de EPI suficiente, lo que dio es que fuésemos el segundo sector más contagiado por debajo de los sanitarios. Yo creo que es bastante significativo, pues ni aún así, porque de hecho cuando sale la tercera vacuna, que es por eso que te digo que no somos sociosanitarias, porque así lo dice mi título, así lo dice el título de todo el sector, pero después para ciertos requisitos, digamos, ser sociosanitarias solo contempla a las compañeras que trabajan en residencias, lo cual nos parece totalmente discriminatorio, porque nosotros hacemos la misma labor, solo que vamos de domicilio a domicilio. Y de hecho soy sociosanitaria porque así lo dice el título de todas las compañeras que trabajan en el sector de esa. Cuando sale lo de la tercera vacuna, a eso me refería. A nosotras no nos contemplan dentro de esa tercera vacuna. Tú llamabas a Salud Responde, daba tus datos y decía que nos reunía los requisitos. Para poneros la vacuna, ¿no? Claro. Exacto. Y estaba dentro de esos, digamos, profesiones que se tenían que echar la tercera vacuna, estaba contemplada a las sociosanitarias, porque no se nos metía dentro de este colectivo, si somos sociosanitarias. Esta situación nos ponía en riesgo a vosotras y a vosotros, a todo el colectivo de trabajadores del servicio de atención domiciliaria, de ayuda a domicilio, pero también a los propios usuarios, ¿no? Claro, porque no disponíais en plena pandemia de EPIs. Las medidas de prevención frente a contagios tampoco eran efectivas, de manera que era un doble peligro, tanto para vosotros como para las personas que cuidabais. Claro, como bien dices, nosotros éramos vectores de contagio, porque no solo nos contagiábamos nosotras, es que si nosotros pisamos de cuatro a cinco domicilios diarios, si yo no voy protegida y yo me contagio en el primer domicilio, lo voy propagando por lo siguiente. Pero, y ya te lo pongo hasta peor, si yo no estoy protegida, bueno, peor, peor que eso no hay nada, porque los abuelos han sido el sector más vulnerable. Pero además me lo llevaba a casa. Claro. Y contagiaba a las familias. O sea, ha sido un caos. En tema de pandemia, mejor ni hablamos, porque eso ha sido muy mal, muy mal. Lo hemos vivido con mucho, sobre todo, responsabilidad por los abuelos, porque era la única persona, algunas personas mayores, algunos dependientes, eran la única persona que veía en todos los días. Así es. Éramos las de atención domiciliaria. O sea, era la única persona que entraba ese día por su casa. Porque incluso los familiares no querían acercarse a ver a sus padres, a sus hermanos, con idea de no propagar ese virus. O sea, entonces ha sido todo muy caótico. Cuando hablábamos de que el SAT es un servicio mayoritariamente puesto en manos de empresas privadas, me viene a la cabeza que hay ayuntamientos, como por ejemplo el de San Fernando, que han asumido directamente la gestión del servicio de ayuda domicilio, con lo cual ya hay un precedente y permite que esto se pueda seguir haciendo. Sí, sí. Además, desde aquí felicito a las compañeras por esa lucha que han tenido. Es que siempre lo digo, la lucha está en la calle y de ellos ya son un referente, como las compañeras de Jerez. Y creo que en Cádiz hay un municipio también que está, no solo el que me acabas de mencionar, también hay un municipio que es Chiclana. Y bueno, pues sí, es que es totalmente viable. Es que si con voluntad política se puede hacer perfectamente. Nosotros tenemos varios estudios económicos hechos por diferentes matemáticos y gente que sabe de los presupuestos, de las partidas presupuestarias y demás, que a mí se me puede escapar. Y de hecho, no solo es viable, sino es sostenible en el tiempo. Y además, los ayuntamientos se ahorrarían dinero, que sería muy beneficioso para dar más puestos de trabajo, para dotarnos de ayudas técnicas y además, quitaríamos listas de espera, y además es muy importante porque ya te he comentado que han muerto miles de personas en el 2021. Vamos, eso no es que lo diga yo, esos son datos contrastados. Es decir, eran 21.000 en esas listas de espera que había en Andalucía, esperando el servicio de la dependencia. Una vez valorado. Sí, sí. Pues fíjate que tengo por aquí apuntado un titular que ha dado recientemente el Partido Popular en la Junta de Andalucía. Te lo leo. Dicen que desde el Partido Popular se ha destacado la apuesta que hace la Junta de Andalucía por la ayuda a domicilio, destacando la mejoría que ha experimentado desde la llegada de Juan Manuel Moreno Bonilla a la Administración Autonómica en contraposición de la congelación que, dicen, hubo durante los años del Gobierno Socialista. Claro, esto contrasta con lo que me estás contando. Para nada. Es que yo hace mucho tiempo que de estos titulares, es que, de verdad, digo, nunca mejor dicho, yo cada vez creo menos en este tipo de información que lo que hace es desinformar. No. Moreno Bonilla aquí no solo no ha cambiado para mejor, ha cambiado para peor. Y esto va a peor. Estamos a manos de empresa privada y, de hecho, estuvimos reunidas, CGT estuvo reunida con doña Rocío Ruiz cuando dio esa subida a precio hora, esa famosa subida a precio hora que pasábamos de 13 horas que cogía el Ayuntamiento, o sea, la Junta de Andalucía, de 13 horas pasamos a 14,60 y estábamos reunidas con doña Rocío Ruiz y nos dijo que salía una orden reguladora en la cual se contemplaba la obligación de que parte de esa subida iba a repercutir en los salarios de las compañeras y en las ayudas técnicas. Y a día de hoy no solo no nos ha repercutido en ayudas técnicas, es que tampoco nos ha repercutido en el salario. Y una vez más, ese dinero ha vuelto a parar a manos de las empresas privadas. Así es. Empresas privadas que además no tienen ningún, pero ningún tipo de, o sea, empresas que se han dedicado al ladrillo. Sí, sí. Empresas que se han dedicado a algún inmobiliario, señores, pero ¿dónde vamos a llegar? Por eso hacéis ese… Y mi amigo Rocío Ruiz dijo que iba a repercutir, le estoy hablando que ya hace tiempo de esta subida y, de hecho, que yo sepa a nivel estatal, yo llevo a una página de Facebook en la que somos 9.000 auxiliares, y yo lo pregunto, digo, ¿ha repercutido en los salarios de alguna de ustedes y todas? No, no, no. De diferentes puntos de España. Por eso vais a salir a la calle el próximo día 21 de septiembre, ese llamamiento colectivo a las plazas de los ayuntamientos en Pañales, si puede ser, para evidenciar la situación en la que estáis. Quiero dejar claro, Ana, si no te importa, esta situación es continuidad a la exitosa Marcha Blanca, que también convocó CGT, y que será prólogo porque en Madrid el 15 de octubre tenemos una cita, todo el SAA a nivel estatal, para reunirnos ahí en Madrid para hacer también visible lo que es la lucha social que llevamos y toda la precariedad que está atravesando el colectivo. Efectivamente, eso será el próximo 15 de octubre con esa manifestación estatal en Madrid. Ana, Richard, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Seguiremos puntualmente la evolución de la situación de vuestro colectivo, como no puede ser de otra manera. Gracias de verdad por estar con nosotros. A ustedes siempre por darnos vos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, despedimos a Ana Richard, responsable de comunicación del SAT de CGT en Andalucía. Vamos a hablar con nosotros. Bueno, 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 vamos a hablar con nosotros.